¡Aplausos! 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 Hoy en este día te quiero decir, papito bueno, que eres una herida, eres mi tono. Yo soy tu chiquito que te quiere dar un minuto grande para ser mi papá. Gracias por quererme, gracias por tu amor, gracias porque eres mi papi el mejor. ¡Aplausos! 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 Si se estira uno, lo deben hacer. ¿Por qué? Porque todos son monos, y si se estira uno, todos los tienen. ¡Fuertes las barras para él! ¡Fuertes aplausos para nuestros papitos, May! ¿Dónde están esas barras? ¡No se oyen los aplausos! ¡Vamos! Para que escuchen... Para que escuchen... ¡Aplausos! ¡Ya, acá! ¡Ya, acá! ¡Ya, acá! ¡Ya, acá! ¡Ya, acá! ¡Ya, acá! hay un amigo que tiene que respetar estamos ya terminando a ver la torre no falta el jurado se quede jurado se quede se quede, se quede se quede donde estan las bandas? pero no se escucha donde estan los discípulos cuanto es? 234 entre los mas 15 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 16 15 16 17 15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!